¿Qué onda gente? Bienvenidos ni más al canal de PauPool Hermanos Hoy os traigo una macedonia de vergüenza ajena Me cago en la cona vaya semana Porque hoy no te traigo una cita o dos Os traigo un montón porque sería imposible quedarme solo con una o dos Es que este vídeo es especial porque tiene efectos super nenas Solo que en vez de darte super poderes te va a dar ganas de cagar Un pinocho así Perfectamente esta semana si no tendría exámenes podría haber subido un vídeo diario Porque vaya personajes Menudo montón de mierda Pero cuando acabe exámenes prepara tu culo porque vas a flipar Esto va a parecer la casa de King Kong Imagínese que yo ahora mismo le digo Le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene ¿Qué haría? Nada, no se lo doy ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo Así que ve suscribiéndote aquí abajo para no perderte ningún vídeo Que me cago en la cona La mitad de las personas que ven mis vídeos no están suscritos Me tenéis así Así que si te molesta este vídeo déjame un super like Y si llegamos a dos mil seguiré subiendo first date Y no me enrollo más y vamos con el vídeo Voy voy Solamente buena energía yo te doy Te lo digo como lo pienso Y te muestro como soy Bob Marley tal cual 100% Y tiene un vibrato muy bonito Tiene un... Sí Tiene un tono muy bonito Voy voy Siguiendo mi instinto pa' saber a dónde voy Sigo para adelante no me importa dónde estoy Pero te digo que no quiero ser un bad boy Parece monísimo O sea Según la compañera es muy Bob Marley Sinceramente para mí es más Bob Esponja Soy un cacahuate Voy voy No sé ni pa' dónde voy Temazo La madre que me parió Pero alguien me puede explicar Cómo cojones ha hecho ese peinado el compañero Que me llevo una ensaymada en la cabeza Parece un cinnamon roll de estos que van rellinos de nocilla Tiene que ir con la cabeza torcida Ahora entiendo lo de que no sabe pa' dónde va Cojones el pelo tiene vida propia Dale a tu hijita un beso loco ¿En serio? Upa Quiero tocarte Por todas partes Es que te has pintado los labios Es el problema Es el problema Son los labios Son los labios Chica es que... Vale, vale Pues tú te lo pierdes Ah bueno Te lo pierdes Esto es para echarse un pedo pintor La mejor excusa que he escuchado para no besar a alguien No es que tienes pintar labios y me vas a manchar Igual el pelo es una extensión de su cerebro Pero ha pasado un poco desapercibido Que la canción de la compañera es babuina Canta muy bien Tiene una voz bonita Pero dice que quiere agarrarte lo que viene a ser la panocha Además se lo estaba cantando al de la cámara, ¿no? El pobre hombre que graba estas mierdas Tiene que estar jodido Yo sí que soy una good kisser Ah, ¿sí? ¿Es una good kisser? Una muy buena kisser Pero tú no te dejas Quiero besarte Pero tú te alejas ¿Y qué tal en la cama? En la cama, buenísima Tengo muy buenas reviews en TripAdvisor Me cago en el demonio de Tasmania Le rechazo un beso y luego le pregunta cómo es en la cama ¡Soy un cacahuate! Me da que el amigo es un poco manolete Un poco barni el dinosaurio Sí, lo sé, lo sé Mucha paja A ver qué pasa en la edición final ¿Te he hecho reír? Sí Seguro, pero por dentro, ¿no? Carolina, ¿te gustaría tener una segunda cita con León? Yo sí Sí que me gustaría A ver si les he sacado cositas ¿Y a ti, León, te gustaría tener una segunda cita con Carolina? Bueno, hemos tenido muy poco tiempo para conocernos Así que obviamente que sí Pues contra todo pronóstico, el ensaimado venció ¡Que salió esto! El dulce siempre gana Pero bueno, espero que les vaya bien Pero esta cita ha sido el calentamiento A partir de este momento vais a ver que Carlos Sobera se desespera Vamos a ver a gente que da pura vergüenza ajena Os he avisado Que nadie se cague en mi cona en los comentarios, ¿eh? Oye, ¿a ti, a quién te han dicho que te pareces, ah? A la Paris Hilton Me dicen que me parezco a la Paris Hilton Porque siempre cuando... Yo antes muerta, que sencilla Yo me gusta ir muy arreglada Siempre pintada Siempre con mi pelo Mi coleta o mi pelo suelto Bien limpia, bien arregladita Me gusta mucho llamar la atención Provocar y así A mí me están grabando Se parece a Paris Hilton lo que yo Es como si digo que yo me parezco a Lukaku Mira que hay personas en este jodido mundo para compararse Pero es que miras, tío, ¿en qué cojones se parece? Mi perro se parece más Más que Paris Hilton Parece Pamela Hilton Angustias Hilton ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué color de pelo? Los ojos azules y tal ¿A ti, a quién te han dicho que te pareces? Ahora usted ¿A ti? ¿A mí? Esto no es un restaurante cualquiera Esta mierda es buena Que se parece a Carlos Sobera En el color de pelo y poco más ¿Pero en qué cojones se parece? Carlos Sobera se ha quedado jodido Primer palazo que le meten en el día Es que vais a ver cómo acaba el vídeo del pobre Carlos Sobera Lo que ha tenido que aguantar esta semana No lo aguanta cualquiera, ¿eh? Hola Hola, encantada yo, Raquel Gabriel A ella la conocen como Paris Hilton Y a él la conocen como Carlos Sobera ¿Has visto? Sobera es un hombre para la edad que tiene muy atractivo Sobera puede enamorar hasta una jovencita Porque te llama la atención cuando lo ves Es un hombre atractivo, atrae Él no Él a mí no me ha atraído ¿Pero esto qué es? ¿Me han matado a Carlos Sobera? Pero me ha perturbado un poco lo de que Carlos Sobera puede ligar con alguna jovencita No me imagino a Carlos Sobera así Pero nos han dejado a Manolete Sobera bien jodido No merece la pena ver más porque no tiene chicha Una cita como un truño Mariela Hilton me ha decepcionado Vamos con la siguiente que me cago en lacones y real Baby, baby, baby ¿A quién te pareces? A Justin Bieber me dice ¿A Justin Bieber? Pero igual en la época sí un poquito más rebelde salvaje La versión junkie de Justin Bieber quizás La versión junkie no, eso me parece un poco exagerar Y como rebelde ¿no? Lo que pasa es que soy la versión junkie de Justin Bieber Porque me han dicho que me parezco a Justin Bieber Cuando está más feo, cuando está más pues en su versión demacrada Es que lo ha clavado Llega a decir sinceramente que se parece a Justin Bieber y me da una embolia ¿En qué cojones le habrán visto el parecido? ¿En la gorra o en el color de los zapatos? Pero el baby, baby del principio ha sido apoteósico Baby, baby, baby Me recuerda a mí en primero de la ESO cuando tenía inglés a primera hora Cuerpo presentemente ausente ¿Tiene que ser de alguna forma especial antes de ir a buscarla? ¿Eh? ¿Tiene que ser de alguna forma especial ella? No sé, ¿no? Raúl, ¿tú sabrás cómo te gusta o no? Simpática, yo que sé ¿Simpática? ¡Buf! Una borde Lo vas a comprobar ahora mismo Bueno, no más Lo que buscan una chica personalmente es eso Una chica más echada para adelante Más que sea ella misma todo el rato Que cero falsedades Y sobre todo eso Que no me esté contando su puta vida todo el rato Vaya descojones llevo con este vídeo Por fin una persona sincera Que no me cuente su puta vida Creo que es la primera persona que ha ido a FirstDance que me cae bien El Justin Poligonero Es que tiene razón Teo, hay personas que me cago en la conestan autofrenándose la pinga ¿Qué? Continuamente hablando de ellos Compañero, que a la próxima te cago en el pecho Trinidad Cristina ¿Se parece a quién te recuerdas? Sí, bien doler Ostras Yo soy muy mala para esto, eh Y yo, eh ¿No te recuerda un poco a Justin Bieber? Te juro que iba a decir Justin Bieber ¡Ey! ¡Ahí estamos! Yo iba a decir Justin Bieber Lo que pasa que, claro, con la barba No lo veía bien Digo Tiene pinta a Justin Bieber así con la ropa Con la gorra, el pendiente ahí y tal ¿Os lo he dicho o no? Se parece en la gorra Pero me parece de coña que la compañera diga que de primera vez ha recordado a Justin Bieber ¿Pero en qué cojones? Igual se están equivocando Porque Justin Bieber es este Os lo digo en serio Tiene más parecido con Barba Negra o el Capitán Garfio que con Justin Bieber Es como si me ponga un gorro mexicano y me decís que me parezco al Charro Negro No me gusta cumplir años porque mi mayor miedo es la muerte Y cuanto más me acerco a la muerte, pues... Y mis años son sinónimos de me muero Me la pela ser meme, en verdad De hecho tengo varias frases preparadas, pero me está dando mucha pidea Por favor, sorprendeme No Porfa, te suplico No puedo beber vino ¿Por qué? Porque me crece el pepino ¿A que es una mierda? ¿Pero qué cojones? Se ha cascado una rima como las del canal Me caigo de culo Se ha sacado de la bolsa a escrotar vino y pepino El jodido Justin de la ruta del bacalao Y con 27 años se preocupa por la muerte Como si estuviera pidiendo tierra Pues cuando sea más mayor, ¿qué cojones va a hacer? Pero te voy a dar un consejo Cuando dudes y comerte un kebab o no Tú piensa que la vas a palmar Además, el tipo que te pone el kebab te dice, amigo, y te vienes arriba A ver ¿Cuál es el objeto más feliz del mundo? No lo sé La escoba ¿Por qué? Porque va riendo Pero ¿quién cojones inventó estos chistes? ¿O el típico libro de chistes malos que tenías de pequeño? ¿Qué clase de serie infernal escribía esa mierda? Como el chiste del culito independiente Me cago en la cuena cuando yo tenía 8 años me partía el culo Pero lo mejor son las reacciones de Justin Es una puta mierda Como el del meme Es una mierda Llega a estar colocando toda la mesa y me cago en Dios ¿Sabes? De restate quieta, coño Que yo ya estaba yo temblando que parecía una maraca, tío Pero ya por lo demás Cero problema lo del todo ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar ¿Follar mucho? Joder ¿No lo has visto el vídeo? Durante media hora Y que le guste Nada, broma ¿Te imaginas? Digo, por favor, cambiarme de cita ¿Pero qué cojones dice? Me está dando una jolla de embolia cerebral, tío Es como un episodio de Sinchan Nunca sabes qué cojones va a pasar Hacerle sin respeto media hora y que le guste Chiste de cuñado nivel barra de bar Cuando pide la cuenta pide la multa ¿Qué hemos roto? ¿Pagamos la cena de los de al lado o qué? La cuenta y un policía que corra poco Cristina ¿Tendrías una segunda cita con Justin Bieber? Digo, con Trinidad Pues sí Sí que tendría una segunda cita Porque me lo he pasado bastante bien ¿Y tú, Trinidad? ¿Tendrías una segunda cita con Cristina? Me lo puedo pensar un momento Súper cómodo de la llamada Puedo llamar a mi madre y decir Nada, que sí, sí, coño Sí, sí, sí Viva el amor, carajo Por fin pasa algo bueno en First Date Me acaban de pasar un vídeo de Justin celebrándolo Baby, baby, baby Dudo mucho que estés viendo este vídeo Pero me cago en la cona Eres la primera persona de todo First Dits Que me ha caído bien Enhorabuena Me agarras la berenjena Pero se acaba el buen rollo ¿Oís eso, no? Empieza el babuinismo ¿Cuántas horas al cabo del día? Dos horas al día Dos horitas Dos horitas y ya está Hago yo dos horitas al día Y necesito catorce años para poner Tengo la apariencia un poco así De tipo duro De que me importa todo Nada Porque No quiero que la gente se me acerque O la gente cualquiera se me acerque No sabe ni él Lo que cojones ha dicho Tengo una apariencia así de tío duro Porque no quiero que se me acerque la gente ¿Pero quién cojones te crees, Gargamel? Se crea un Pokémon de tipo siniestro Pero en parte te entiendo, compañero Porque me cago en la cona Y seres humanos que acojonan Los ves andando por la calle Y dices Me cago en la cona ¿De dónde ha salido ese cabrón? ¡Eh, huevo, esponja! ¿Tú es poca tu vieja? No, no, en el gimnasio En el gimnasio se va a trabajar ¿Entonces dónde vas a tirar? Con las redes Me giré Con las likes Los likes Con las redes Con las redes Los que nos hemos dado a modelos Las redes Este no tengo que hacer nada ya Claro No me voy a tiro de hecho Aquí se va el grano Al final lo único que quieren es Ir a lo que van Entonces El tener una relación Como que les asusta Entonces al final Yo me vuelvo un poco Pues como ellas Vacío Frío Es culpa de las demás Me han hecho babuino Yo no quería ser así Compañero Si no querías tener nada Con nadie no tienes nada Cuando come el perro Cuando tiene hambre, ¿no? Más marano que la mano de un mecánico Es que es gracioso Porque lo cuenta como de tapado, ¿no? Guay, yo soy muy bueno Pero me hicieron malo Y luego está así Nunca te fíes de una persona Que es babuina Y va de tapada Para enamorarte Bueno, que tenga buen culo Que tenga buen culo para enamorarte Eso será para... Es muy importante, está sobrevalorado Tú lo sobrevaloras Porque tú le das una importancia total Yo sé Entonces tú lo primero que le dices a una chica Cuando la conoces No, no se lo digo Ah, vale Lo primero y después le digo No, pero a ver Ahora en serio Estoy perdiendo la fe en el amor No, no, no Estoy perdiendo la fe en el amor Me cago en un piano Carlos Sobera está hundido No puede más Y me cago en la cona normal Porque este compañero Lo primero que se fija en una compañera Es en el culo Si no tiene un saco de mierda gigante No le vale Es muy importante Es que el compañero es tan bueno Que se preocupa por los truños de la compañera Si tiene buen culo Tiene que plantar buenos truños Eso es salud Soy un poco inocente Sí que, pues, ¿no? Te halagan Pues quiero conocerte Y un poco me lo creo Hasta que me llevo la santa hostia Una detrás de otra Viendo que lo único que quieren es Van a lo que van Y un poco por eso He acabado aquí Estoy tratando de utilizar más la cabeza Y menos el corazón Según esta compañera First date no es la causa de estar jodido Es la consecuencia Cuando solo te quieren para hacer el delicioso Solo te queda first date Fuera, coñas, mensaje perturbador No será compañera que tienes un criterio un poco chungo Porque que te pase una vez Vale dos, bueno, pero tres No huele un poco raro aquí Tampoco hace falta ser el mago dinamo Para adivinar las intenciones del otro Me gustan los macarras Pero tenía pinta de macarra de manual Que dices Yo igual esa etapa ya la he superado La cara me ha gustado mucho Y eso es difícil Pero claro Los pechos porque Cuando se ha acercado Pues es lo primero que he visto Tiene buen culo, sí Pero qué clase de gorila De espalda plateada me han traído La cara me ha gustado Aunque es muy difícil que me guste Pero bueno, tú eres tonto Vaya magdalenas Qué berzas Quiero jugar con esas pokebolas Pero siento decirte Gorila Maguila Que a la compañera Has parecido en macarra Aunque ha dicho Que le suelen gustar esos Y luego esta tía Se sorprende de que le ha ido mal Es como darle un abrazo A un oso polar Y que luego te coma ¿ Sales? ¿De noche? No suelo salir ¿No sueles salir? No, me agobia Me precieron a un hotel por la mañanita Ir a un café Ir a la playa Solete ¿No? Diferente Sí Uso entrenar Irme después a llover Diferentes ¿Cuántos años tienes? 75 35 Eh, 38 Ah, bueno Como viejuno, ¿no? Como que una persona muy sedentaria Un señor mayor En el cuerpo de un chico de 35 años Pero qué mierda acabo de escuchar Si no te va la fiesta Y te gusta ir a la playa Y tomar café por las mañanas Eres un viejo Es que lo de esta compañera No hay por dónde cogerlo Con 38 palos Le pareces un plan de viejo Que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? A mí me la trufa En esto coincido con Gorila Maguila Prefiero mil veces tomar algo que ir de fiesta Esto tiene mala pinta ¿Qué postura sexual te vuelve loco o loca? A mí me gusta A ver, a las cuatro patas A ver, a mí esa me gusta ¿Me gusta? Pero me gusta atar Yo te ato Tú atas a la gente de hasta Así, pero con bridas Con... Con lo que surja Con bridas, sí Con bridas, mola ¿Lo he hecho alguna vez? Sí Eh, habría que ver cómo, ¿no? A mí lo de las bridas Me parece un poco rudimentario Pero qué pelotingas Estamos hablando del delicioso De joder a la otra persona ¿Pero qué va a ser lo siguiente? ¿A palearte con un palo? Hay una película en Netflix Que te avisa de que no hagas esto El juego de Yera Los la recomiendo Porque es un peliculón Tú imagina que la otra persona Le da una emboli Y se queda y tirada Y tú te quedas atado ¿No es más normal atarte con una cuerda? Solo entiendo Que uses las bridas Y tienes fetiche de secuestrador ¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche? Dale Contesta Empieza tú No, qué coño Te callas Empiezo yo Venga Sí, voy a coger la iniciativa Por esto puede ser Yo creo Recordar Que cinco Pero puede ser que fueran más Soy una persona muy sexual Muy ardiente Me gusta Me apetece Y bueno Y me gusta Y yo sigo Y no puedo parar ¿Pero os dais cuenta Que cuando no están en la cena Están enfrente del cámara? Y le está contando Que es muy ardiente Que es muy babuina Que ese pobre tío no es tu sexólogo ¿Por qué le cuentas eso? Empiezo a sospechar Que son los del programa Los que les preguntan por eso En plan El babuino es el de la cámara Vaya enfermo Tú imagínate Que tu curro sea preguntar A la gente sobre el delicioso La compañera es algo así ¡Quiero pollas! ¡Quiero una polla con ruedas! Jordi ¿Tendrías una segunda cita con Cristina? Eh Yo sí Tendría una segunda cita con Cristina Cristina ¿Tendrías una segunda cita con Jordi? Eh Yo pienso que todo el mundo Se merece una segunda oportunidad Eh Entonces Quiero pensar Que estaba muy nervioso Eh Y voy a darle Ese Voto de confianza Y sí Tendría una segunda cita Compañera Todos sabemos Por qué has aceptado Una segunda cita La fiesta de las salchichas Conclusión de este Descojonante Pero babuino vídeo Que te ate Con una brida tu prima Y así que bueno gente Hasta aquel vídeo de hoy Si te has quedado Con ganas de más Te dejo aquí A rivalista de producción Con más capítulos Y si te ha gustado el vídeo Déjame un super like Y sigamos a dos mil Seguiré subiendo first day Además no olvides De suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y también puedes seguirme En Instagram Donde estoy super activo Y contesta a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Pau Pau se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!